La justicia procesó con prisión por un delito de homicidio en reiteración real al comerciante del Cerrito de la Victoria, que motó a un ladrón en la puerta de su negocio. El hecho sucedió la semana pasada en la heladería ubicada en General Flores y José Cerrato. El ladrón, un hombre de 34 años con 14 antecedentes penales, según informó la policía, murió tras recibir tres balazos de una pistola calibre 9 milímetros. El comerciante alegó que el hecho ocurrió al luchar con el ladrón cuando lo sorprendió intentando ingresar a su comercio.